Amigos, lo siento, pero esto ya es una realidad. Sé que es difícil creerlo, pero es una realidad. Vamos directos, directos al guano. Y España está en serio peligro. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues profundamente indignado por lo que estás comentando. Porque esto es totalmente impropio de un país europeo. Lo que no entiendo es por qué la oposición no ha presentado ya los recursos correspondientes, primero ante los tribunales nacionales y luego ante los tribunales internacionales. Porque la actuación de este miserable de Marlaska, que cuando en Cataluña los nazis de la Generalitat quemaban banderas españolas, organizaban algaradas de todo tipo, miraba para otro lado, cuando en el País Vasco mira para otro lado, cuando los setarras amenazan a las personas, amenazan a la gente, como ahora mismo recientemente a una persona del propio Partido Socialista, también miran para otro lado, que a una serie de personas que están saliendo a la calle por la hecatombea económica con las colas del hambre, que ya es de tipo Venezuela, como tú decías, porque ya estamos viendo aquí las colas del hambre, las bolsas de comida, que son el preludio de las cartillas de racionamiento, y donde las clases medias están siendo destrozadas. Y ahora, estas llenas, esta chusma agresiva, comunista, promovida y dirigida por ese matón y chequista de iglesias, que por cierto, está siendo investigado por el fiscal general de los Estados Unidos, por sus conexiones con organizaciones terroristas. Y la policía no mueve un dedo mientras se producen estas agresiones. Y aquí me vas a perdonar, porque me merece un... No puedo dejar de mencionar la defecación mental de Carlos Monedero, colaborador de los regímenes narcoterroristas latinoamericanos, con los que literalmente se ha forrado, llamando hemofílicos a la gente del barrio de Salamanca, que hartos de la miseria a que les está llevando este gobierno filocomunista, salen a las calles a protestar pacíficamente. Y este miserable, porque es un canalla, un miserable, culpa nada más y nada menos a estas personas, a estas gentes de bien, de los contagios y de los muertos, de los que tienen culpa exclusiva a sus amigos, particularmente, como has dicho muy bien, iglesias, que es responsable de la muerte de los miles de ancianos, de las residencias que eran responsables suyas. Y cuando el otro día le preguntaban en una televisión amiga que cómo había sucedido esto, él decía que él había dado las órdenes, pero que no le habían hecho caso, dice este miserable, como si eso le fuera a quitar la responsabilidad. Pues bien, lo que dice este comunista bolivariano es que, en el colmo de la mendacidad y de la infamia, es que se acusa de querer y no poder dar un golpe de Estado. Eso lo dice un comunista que se ha lucrado con el dinero de la droga y del terror de los regímenes narcoterroristas. Mira, monedero, eres un pedazo de canalla, no sé cómo osas abrir la boca. Y solo espero que a la chusma como tú, la Fiscalía de los Estados Unidos, ya que aquí parece que no actúa contra vosotros, os acabe procesando y dicte, igual que ha dictado contra tus amigos Maduro y el resto de criminales y asesinos, una orden de busca y captura internacional y que antes o después os pongan el mono amarillo y acabéis vuestros días en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos. Eres una basura y un miserable que no tiene derecho a insultar a la gente de bien de este país. Pues ahí ha quedado, don Roberto, su opinión sobre el señor Monedero, el señor Iglesias, y sobre ese ataque directamente del Ministerio de Interior a la libertad y a la dignidad de todos los españoles. Don Roberto, ¿todo bien por casa y la familia? Todo bien, todo bien. Ahora al menos se puede pasear algo, así que muy bien, sí. Pues nada, dentro de poco le veremos aquí en los platos del Mundo al Rojo, de nuevo a sus anchas. Ya falta poco para salir de esta. Ya tengo ganas. Un fuerte abrazo, don Roberto, cuídese mucho. Un abrazo para todos los oyentes. Y ya lo ha adelantado don Roberto Centeno, amigos, la Venezuela.